El Mandalorian me gustó, la verdad que me gustó. De lo que salió de Star Wars en los últimos tiempos, lejos es de lo mejorcito. Y obviamente esto no es un gran piropo teniendo en cuenta las porquerías que han salido de Star Wars en los últimos tiempos. Es más, si me pones en rompehuevo, la verdad que las obras mayores de la franquicia, o sea, las películas, no son la verdad que productos finos. La verdad que son medio pelo, tienen agujeros de guion por todos lados, son infantiles, pero bueno, a todos nos encanta. Por lo que significó en el momento en que salió y por toda la matraca cultural que ha tenido y la nostalgia y bla bla bla, a todos nos gusta. No hay problema con eso. Esta serie, el Mandalorian, supo desprenderse y la verdad que hizo un producto muy muy bueno que disfruté de cabo a rabo. Y sobre todo, lo que más disfruté es la banda sonora. Derecho a mi lista de favoritos. Que, bueno, o sorpresa, la mitad son bandas sonoras. Por si no se entendió, me gustó mucho el Mandalorian y no tengo grandes quejas porque las cositas que vi fueron meros detalles. Salvo uno, un detalle que no es tan detalle que me molestó lo suficiente como para hacer un video de queja, un video de racatacacaca, na, 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 na. ¿Y cuál es ese detalle? Pues bueno, vamos a analizar un poquito. La serie nos presenta a Mando, el Mandalorian, como un personaje soberbio, un personaje misterioso, con un carisma particular. Genera respleto, es prolijo, es heroico, caballeroso, es paternal, está envuelto en un aura de misterio evocando figuras legendarias con su look de espartano espacial. Para mí era eso, es un espartano cosmonauta con un rifle que parece una lanza y su casco, obviamente, muy inspirado en la cultura griega antigua, sobre todo espartano. Uno intuye que detrás del casco hay una cara, un rostro humano o algo humanoide, ¿no? Y mientras eso se mantenga así, el misterio, ese encanto se mantiene muy bien. Y además, todo lo que connota este personaje per se, también está enriquecido por todo el lore, ¿no? Toda la historia detrás de lo que implica ser un Mandalorian. Se nos muestra cómo esta tribu de Mandalorians tiene, entre otras cosas, una especie de culto a la armadura. Predican a fuego el hecho de que un Mandaloriano es su casco. Está prohibido, totalmente condenado, mostrarle la cara, la cara de carne y hueso a otro ser vivo. Y bueno, con tanto énfasis en este aspecto, ¿no? De que uno de los atractivos del personaje es su identidad oculta y toda esta construcción que hay alrededor de este concepto, lo lógico sería que la serie mantenga esto, ¿no? Puede que sí, puede que no. Si está bien justificado, bueno, está bien justificado romper esto, pero la serie lo rompe y lo rompe mal, muy, muy mal. Esto se rompe unas tres veces en la serie. En tres veces se saca el casco, siendo la primera la peor. Va, todavía no me decido si es la primera o la segunda la peor. La primera, ¿cómo es? Está el Mandaloriano tirado esperando su muerte, diciendo en la clásica, bueno, déjenme, yo hasta aquí llegué. Y hay un robot, un robot médico, que dice, sacate el casco que te voy a curar. Y el Mandaloriano dice, no, bajo ningún concepto, ningún ser vivo puede verme el rostro. Y el robot le dice, lo obvio, yo no soy un ser vivo. Y el Mandaloriano dice, ah, bueno, se saca el casco y caput, se rompió la magia. Ahí está el Mandaloriano con su cara de cachorro, cachorro de ojos grandes, y su mostacho, su bigote horrible, porque son unos pelitos mal afeitados. Entonces, algo que tendría que ser épico, como la revelación de la cara del Mandalorian, se reduce a un robot diciendo, sacate el casco, un cacho que te curo. Bueno, le muestran el bigote y listo, se vuelve a poner el casco. Pero, ¿qué aporta esto a la trama? ¿Qué aporta esto a la serie? Absolutamente nada. No aporta nada. Solamente sirve para romper la magia, romper todo eso. ¿Vos querías ver la cara? Bueno, toma, acá está. Suerte con eso, llévalo como puedas. Ahora sabés que es un tipo con cara de cachorro y un bigote muy feo. Bueno, es una escena que no conmueve en lo absoluto, y de ahora en más, yo ya no veía a el Mandalorian, el espartano espacial. Veía a el mandarina con su bigote. Su bigote de puber. Y acá estamos, con una gran revelación, una gran revelación sin grandeza, que sentí que me robaron el personaje. Ya no estaba ese espartano misterioso. Yo no tenía curiosidad de cómo era su cara, pero no quería verla. La verdad no quería verla porque sabía que en el momento que la viese iba a ser distinto. La verdad, una pena. Es como una mini tragedia cinematográfica. Voy a vivir, no se preocupen. Pero bueno, no vi a nadie quejándose al respecto y me pareció llamativo. Realmente a nadie le molestó esto, o incluso llegaron a disfrutar. Ah, mirá, esa era la cara. Ay, qué emoción. No, yo no. La verdad que me jodió un poquito la serie. Igual, repito, está excelente y la seguí viendo con papas, pero... Nada, volvió a ser normal. Luego está la segunda vez que se quita el casco. Que esta, también, otra escena súper al pedo. ¿Cómo es la escena? Bueno, no sé, se infiltran con un compañero a una base enemiga. Tiene que hackear una base de datos o algo así. Y no ve bien. El tipo que llevó todo su vida un casco, de repente con este casco no ve tan bien. Y se lo saca porque no se está nervioso. Se lo saca. Porque él rompe su juramento al pedo y se lo saca frente a toda una base de seres vivos. En este caso, humanos. ¿Para qué haces esta escena? No aporta nada. Igual que la primera. No aportó absolutamente nada al pedo. Y además, Mando es bastante hipócrita. Porque en muchas partes de la serie llegan supuestos mandalorianos que de repente se sacan el casco. Y mandalorianos dicen, se ofende. ¿Cómo te sacaste el casco? ¿Vos no sos un verdelón mandalorano? Y este cretino, hipócrita, se saca el casco una, dos, tres veces. Hace calor. Me la saco. Mirá, amigo. Y digo, te... Llega el momento final en que se saca el casco. Y que en esta sí está más justificada la cosa. Se tiene que despedir de Baby Yoda. Y se saca el casco para que lo mire a los ojos. Ahí, por el contexto y por cómo ha evolucionado la relación entre ambos, sí está justificada esta decisión de mostrarle la cara. Pero eso que tendría que ser un momento cúlmine, un momento épico de revelación, el season final, algo conmovedor, la verdad que a mí me lo robaron porque ya le vi la cara 30 veces al tipo. Entonces, para Baby Yoda fue un momento especial, pero para el espectador no. El espectador ya vio su cara. Entonces, bueno, esto no es la gran cosa. Nos robaron el final. O sea, mirá cómo tendría que ser esto de conmovedor que el mandaloriano, para mostrarle lo que significa ante él, le da su regalo más preciado, que es su identidad. El regalo más preciado que tiene un mandaloriano se lo otorga a Baby Yoda. Para decir, sí, esto es lo que significás para mí. Y yo, nada. Sí, bueno. Jeje. Qué distinto hubiese sido si nunca hubiésemos visto la cara. Entonces, ¡ah! ¡Ah, mierda! Acá viene el gran momento. La verdad que una decisión, para mi criterio, es algo totalmente idiota. Fue una muy mala decisión y sobre todo en el contexto de una tremenda serie que cierre. Una serie que fue muy bien desarrollada en todos sus aspectos y fue muy bien hilada y todos sus detalles bien pulidos, pero el casco, bueno, no importa, es un detalle menor, dijeron. No, para mí no. Para mí definitivamente no. Incluso si yo hubiese estado en cargo de esto, ni siquiera sobre el final hubiese mostrado al espectador la cara. Sí hubiese mostrado que se la muestra a Baby Yoda, pero mostrándolo de atrás, jugando con los ángulos para que el espectador no vea la cara. Entonces así mantenés lo que es un Mandalorian frente al espectador. Sobre todo teniendo en cuenta que después van a venir otras temporadas. Porque si esto fuese el gran final y acá termina la serie, listo, podrías mostrar la cara. Pero viene más. ¿Qué es un Mandaloriano? Bueno, entre otras cosas, alguien que no le muestra nunca la cara a otro ser vivo. Entonces estaría bueno que se mantenga eso con el espectador, como seres vivos. Porque supongo que la mayoría de los espectadores van a ser seres vivos. Entonces listo, con el espectador seguís manteniendo eso. También me da gracia el tema de los Mandalorianos como secta. Son como pistoleros, pero son como caritas, ¿no? Van ayudando a los huérfanos, pero de una forma rara. Se los llevan a un sótano y ahora le ponen un casco y dicen Ahora vos sos el casco, jamás te lo quites. Sos un casco con patas. This is the way. This is the way. Y una última cosita antes de despedirme. ¿Saben a qué me recordó todo este tema del casco? Para los que vieron Rick and Morty. Y para los que no, bueno. Hay un episodio donde están en un mundo estilo Mad Max. Donde aparece un personaje como el Mandalorian con un casco aguerrido. Con una voz muy misteriosa. Y Summer, una de las hijas de la serie, se enamora de este personaje. Y en un momento el personaje se quita el casco. Y cae detrás, pues de nuevo, una cara de bebé con un bigote muy feo. Y Summer hace... Empatía por Summer. Empatía por Summer.